Yo estudio en Cariongo, desde preescolar, desde que aquí fui en tercero, ha estudiado todos estos años acá y me ha ido excelente, ha ganado medallas, así. Mi papá se dedica a agricultor, también trabaja con pollos. Yo también le ayudo a mi papá a criar pollos, a ayudarle a poder para que traiga la purina, para que los engorde y echarles agua. Vengo al kiosco desde que lo hicieron. Gerardo Mantilla fue el gestor que me ayudó en descargas, en el correo, todo lo de internet, yo estudié con él. Ahí mostraban fotos de cualquier pollo, de esos blancos, de engorde. Investigué, miré, busqué un montón de páginas, vi muchas empresas. Y me interesó mucho porque fue mucho, lo traían a su hogar, no tiene que uno viajar, tener que ahorrar y viajar a Bucaramanga o a donde estén, sino se lo traen. Que cuando uno entra al galpón, tiene que tener pasabocas. Entonces uno, ellos tienen enfermedades. Entonces uno para taparse la nariz, entonces para que no le entre todos esos gérmenes a uno. Y yo vi este video, pero lo vi bastantes veces y me puse a pensar, mire cómo son estos pollos, mire, así son las gallinas criollas. Miren, los huevos como son, son gallinas rojas, ponen unos, son poneoras, son huevos rojitos y grandes. Yo quiero, como nosotros tenemos maín sembrado, vamos a esperar para hacer otro galpón, para hacer un galpón bien grande, para poner cualquier pollo, poner un montón de pollos para que, para que siga eso y traer más pollos así, para vender y para uno alimentarse, la plata para uno alimentarse. Yo quiero que mi papá venga a aprender que cómo es esto, que cómo es aquello. ¿Ve? Aquí están en la mitad del desarrollo, pero cuando están más grandecitas y eso, ella empieza a la poner de agüerito. Todo lo que le aprendí fue internet. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. 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 Vive digital.